Sí, un hecho que conmocionó a la comunidad, la determinación de una nena de 12 años de tomar ese tipo de decisión, de apuñalar al padrastro, el drama y las cosas que habrán pasado por la cabeza de esa nena. Macarena tiene 12 años y le salvó la vida a su mamá con dos cuchillos de cocina. Su expareja, Víctor González, la tenía sujeta y amenazada con otro cuchillo en la garganta. La menor no dudó y le encestó por la espalda. Preparándonos para todo lo que se ha hecho, el post de esta situación, en cuanto a la recuperación tanto física como psicológica de la nena, que es lo que más nos preocupa. La policía llegó a la casa familiar en la localidad de San Francisco Solano y encuentran al agresor herido y a la menor con una fractura de tobillo en su pierna derecha cuando intentó escapar del momento, ambos trasladados al hospital Oniatibia de Rafael Calzada. El paciente ingresa hace 48 horas más o menos a la guardia con dos heridas de arma blanca, dos cuchillos casualmente en la espalda. Tiene una herida del lado izquierdo que afecta la pleura del pulmón izquierdo, la otra es más superficial, se lo trató en el quirófano, se le colocó un tubo de drenaje y en este momento está mejor, está evolucionando favorablemente, está estable, está consciente, bajo custodia policial. La chiquita ingresó en el mismo momento que ingresó el señor González, tiene una fractura de maleón interno, una partecita de un hueso del tobillo, no requirió cirugía porque estaba alineado, entonces uno piensa que va a soldar simplemente con cheso. Jorgelina Verdun, el día de hoy, escribió en las redes sociales palabras de agradecimiento eternas para con su hija. Tenemos entendido, la fiscal va a venir al lugar a tomarle la declaración indagatoria al agresor y en principio lo que ha cambiado es la carátula de la causa, ahora es tentativa de homicidio calificado.